Hola chicos y chicas, este es tu canal A Cocinar Rico, gracias por estar aquí nuevamente, pues yo les traigo una nueva receta a base de quinoa, la quinoa que es un ingrediente que nos da energía, nos ayuda a prevenir la anemia, es buena para proteger los huesos, mejora el rendimiento muscular, así que pues te invito a que incluyas en tus comidas, ya sea como plato de fondo o como guarnición, este importante ingrediente para nuestro organismo. Bien, el día de hoy vamos a cocinar un batido de quinoa, muy fácil de hacer, no tiene muchos ingredientes, quizás lo puedes preparar en aquellos días que ya estás cansado de comer tanta carne, ya estamos cansados del pollo, del pescado, del bistec, etc. Pues este es un plato muy nutritivo y ahora te voy a enseñar cómo prepararlo, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son los ingredientes. Bien, para nuestros ingredientes, pues vamos a empezar con la quinoa, ¿ya? La quinoa, en este caso estoy usando dos tazas de quinoa, la cual una noche, la noche anterior, la he remojado el día de ayer en la noche, el día de hoy pues la he lavado, es muy recomendable que laves hasta que el agua quede muy limpia, ya que pues en este caso estoy usando quinoa granel y pues viene con algunas impurezas, la cual va a hacer de que tu comida tenga un cierto amargor. Entonces lo que queremos es disfrutar de esta comidita, entonces es muy recomendable que laves muy bien la quinoa, ¿no? En el caño pones el chorro fuerte, lo puedes hacer en un colador y que se vaya lavando la quinoa, vas presionando con tu manito hasta que quede la quinoa muy limpia, ¿ok? También vamos a utilizar aceite, la cantidad necesaria, más o menos dos o tres cucharas. También utilizaremos cebollita, en este caso voy a usar media cebolla picada en cuadros, ajito molido, dos cucharaditas de ajo molido, sal al gusto, dos tazas de agua, queso picado en cubos, 100 gramos, 100 gramos de queso, y en este caso para finalizar ya la preparación voy a utilizar leche, ¿ya? En este caso puedes utilizar leche evaporada o cualquier leche que tengas en casa, en este caso vamos a utilizar una taza de leche, ¿ok? Bueno, esta es opcional, si gustas o te cae mal la leche no es necesario echarla, ¿ok? Bien, entonces ahora sí vamos a la cocina, a cocinar rico. Bien, ya estamos aquí en la cocina, vamos a echar el aceite, hemos prendido ya nuestra hornilla, echamos el aceite en ollita y esperamos a que caliente, ¿ok? Una vez que ha calentado el aceite, agregamos la cebolla y vamos a esperar hasta que se dore. Una vez que la cebollita ya está dorada, vamos a añadir el ajo, ¿ya? Dos cucharaditas de ajo, y movernos. No la dejen de mover para que no se queme el aire, ¿ok? Siempre controlando el fuego, un fuego medio. Siempre moviendo para que no se nos queme, porque ahí está. Bueno, a continuación agregamos ya la quima, que está limpia, ya está lavada. Ya, la seguidamos con un cucharoncito, que caiga toda la quima. Y aquí agregamos las dos tazas de ajo. Y lo dejamos ahí hasta que rompa el herbo. Tapamos y esperamos. Bien, amigos, ya ha empezado a hervir la quinoa. Vamos a ver cómo está, miren. Ya, entonces vamos a taparlo y a dejarlo que hierva por aproximadamente entre 15 a 20 minutos, ¿ok? Vamos a regresar luego. Bien, amigos, miren, vamos a revisar cómo está. Ya han pasado más o menos 10 minutos, ya casi está cocinada la quinoa. Miren, pueden ver que ya ha reventado. Ya, entonces, en este tiempo vamos a tener que estar moviendo para que ya no se nos vaya a pegar la quinoa a la base de la olla, ¿ok? Entonces, más o menos lo hemos dejado hervir 10 minutos más desde que rompió el hervor, ¿ya? Y aquí vamos a seguir batiendo, ¿ya? Entonces, aquí ha llegado el momento de batir la quinoa. Ya siempre con un cucharón de madera. Y vamos moviendo de esta manera. Recuerden que estamos a fuego medio-bajo, ¿ya? Bien, entonces más o menos vamos moviendo aproximadamente entre 3 minutos a 5 minutos, evitando que se nos pegue la quinoa. Bien, entonces aquí vamos a agregarle ya. Vamos a agregarle la leche. Igual seguimos batiendo. Ok, movemos, movemos hasta que veamos que va a romper el hervor y ahí lo vamos a seguir moviendo, ¿ok? Siempre hay que seguir batiendo aquí hasta que no se nos pegue. Bien, chicos, ya rompió el hervor. Vamos a ir, seguimos batiendo, no he dejado de mover. Miren, como vamos viendo la contextura, la consistencia, ¿ya? Tiene que quedar espesita, ¿ya? Y recuerden no dejar de mover, ¿ok? Bien, amigos, entonces ya está, creo ya, en su punto. Miren, esa es la consistencia de la quinoa. Bien, ya, entonces en este punto vamos a agregarle el quesito, ¿ya? El quesito. Siempre batiendo, ya, hasta el fondo de la olla. Ok, estamos en fuego bajo, ¿ya? Recuerden, no a fuego fuerte, porque si no, se nos va a quemar. Ahí está. Bueno, hemos agregado el queso al final y hay que probar cómo está de sal. Recuerden que, bueno, depende del queso, ¿no? Que compren. De repente está muy salado y ya no necesita sal. Entonces, solamente queda probar el punto de sal y si le falta, le agregaré. Aquí le falta, le falta sal. Recuerden que la sal está al gusto y tampoco es bueno, pues, abusar de la sal. Vamos a agregarle la salsita. Y siempre batir. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a servir y ver cómo es la presentación del plato del día de hoy. Entonces, apagamos ya el fuego de la cocina y vamos a servir. Bien, amigos, entonces esto ha sido nuestra receta del día de hoy. Un delicioso batido de quinoa, acompañando, pues, como sugerencia, aquí les doy una ensaladita de lechuga con tomate para acompañar nuestra quinoa, ¿ok? Y espero que se animen a cocinar rico esta receta. No olvides regalarme tu like, suscribirte al canal, darle click a la campanita para ver más recetas como esta. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.